¿Qué pasa con Omaglis? Está retuiteando los mensajes de Ernesto Vera Rodríguez y de Eunice Madaula Fernández. Es decir, dos personas muy unidas en la ciudad de Santiago de Cuba. Conversando con Omaglis, supimos que Omaglis no ha estado usando su cuenta en esta red social, sino que es el abogado Ernesto Vera quien posee su contraseña y quien hace uso a menudo de dicha cuenta. Omaglis, cuéntanos en qué fecha se abrió tu cuenta en Twitter, quién lo hizo y qué sucedió después. Bueno, mi cuenta en Twitter se abrió a principios de enero más o menos, a principios de enero. Fui una invitada a abrir un Twitter gratuito por el CERPA, para que después nosotros siguiéramos retuiteando en nuestra cuenta. El abogado Ernesto fue quien nos abrió el Twitter, me enseñó más o menos en la máquina cómo manipularlo, cómo enseñarlo, donde yo en ese momento no aprendí todo lo necesario para yo manipular la computadora. Fui dos veces nada más al Internet con presencia de él. ¿Las dos veces fuiste con él? Con él, sí. ¿En el mismo mes de enero? En el mismo mes de enero. ¿Y pasabas tú tus tweets o él era quien lo pasaba en tu nombre? Él tiene mi contraseña y él era quien lo pasaba porque yo en esos momentos no sabía manipular, ni sabía ni ser, todavía voy sola a Internet y no sé, ni siquiera cómo abrir mi cuenta en Twitter. En el mes de enero, 18 de enero precisamente del año en curso, estuvieron por acá Doraiza Corrioso Pozo, Ania Alegre Pécora y tú. Y estuvimos hablando precisamente de estas acciones, de este mecanismo utilizado por el abogado Vera. Después del 18 de enero, ¿volviste alguna vez a Internet con el abogado Ernesto Vera? No. ¿O conoces de alguien que pueda usar tu cuenta en Twitter si no es él o tú? ¿O a otra persona que pueda tener la contraseña que se creó, que se utiliza para esa cuenta? No, no conozco además, no sé, o yo o él. Sí, mira, por ejemplo, el día 11 de febrero, el día 11 de febrero, Eunice Madaula publica lo siguiente, suspendieron Cuba, símbolo de número Cuba, suspendieron las peregrinaciones al cobre, entre signos de interrogación. Es decir, ella se pregunta si suspendieron las peregrinaciones al cobre. Ya era hora, derroche de dinero y nada de lucha contra el dictador. Es decir, esto aparece en la Oce Oriente y en el tuit de Eunice Madaula, arroba Eunice Madaula. Y entonces se dice que fue retuiteado por Omaglis González. ¿Tú retuiteaste esto? Incierto, ¿no? Incierto. En fecha 15 de febrero, unos días después, en fecha 15 de febrero, en Twitter aparece también que Eunice Madaula publica, símbolo de número Cuba, es decir, la etiqueta Cuba. ¿Dónde está Radio Martí? ¿Dónde las emisoras del exilio que sólo reportan actividades falsas? Dice, retuiteado por Omaglis González. Sé, como ya me explicaste desde el inicio, que no has hecho esto. ¿Sabías de que este mensaje en Twitter había sido retuiteado desde la cuenta que está a tu nombre? ¿Lo conocías? No sabía. ¿Ellos alguna vez te lo dijeron? No sabía, no sabía que lo estaban retentando ni que nunca me entero ahora por lo que he visto. Sí. ¿Qué dices? ¿Qué opinión tienes? Es decir, ¿qué piensas hacer con tu cuenta? ¿Autorizas, desautorizas que continúe alguien usando tu cuenta, la cuenta que fue abierta en tu nombre, para emitir mensajes sin tú estar utilizando dicha cuenta sin ni siquiera sentarte ante una computadora a enviar dichos tweets? Es decir, ¿qué idea tienes sobre esto? Bueno, mira, lo primero que digo es que no autorizo que sigan utilizando mi cuenta, la cuenta a mi nombre. Porque yo no, ya digo, mantengo que desde el 10, a finales de enero no voy a internet. No he retuteado más, no he ido más a internet y no autorizo que sigan utilizando mi cuenta. No he retutado más, no he retutado más.